¿Amas tu carro pero estás tan cansado de pagar mensualidades tan altas? Si lo quieres seguir conservando, entonces ven aquí a Infiniti de Van Ays, nosotros podemos refinanciar tu auto y por supuesto darte mensualidades mucho más bajas. Nada más hermoso, romántico, sexy que salir a pasear con el novio, con la esposa, con el esposo, en un carro convertible, un BMW como este, qué precioso mi mago. Yo creo que tú ya tienes una lista de enamoradas que vas a hacer desaparecer en este carro, el día de San Valentín. Mínimo unas dos o tres. Ay, tan poquitas, ¿no? Yo pensé que eran unas diez, mi mago, ¿cómo así? Cuéntanos de este hermoso carro. Este auto está hermoso, negro, negro, black and black, el color más favorito, rines especiales, convertible, hardtop convertible. Este auto está ahorita en especial, a un pago increíble, tan bajo, no lo vas a creer, de solamente $2.59. Oh my God, $2.59 en mes, este ya sépáramelo, me lo quiero llevar yo para sacar a mi novio a pasear en este carro tan maravilloso. Aquí están los mejores deals en Infiniti de Van Eyse y recuerden que el mantenimiento es... Gratis. Totalmente gratis, llamen ya al 888-348-MEJOR. Y como siempre aquí en Infiniti de Van Eyse tenemos los mejores precios, las mejores promociones, los mejores carros, colores y modelos, por eso tenemos aquí enfrente esta hermosísima camioneta Ford Explorer, modelo 99, ¿verdad, Jessy? Correcto. ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? Andrea, este carro está perfecto para la familia. Tiene ventanas eléctricas, área acondicionada, llantas nuevas y mucho espacio para toda la familia. ¡Wow! Y nomás está el precio de solamente $2,995. Eso está increíble, $2,995 dólares, ya escucharon ustedes, señores, aquí hasta cabe todos los perros de la casa, así que venga ya mismo a Infiniti de Van Eyse o llame al 888-348-MEJOR. Y nos encontramos acá con Jessy, el mago, y la verdad, Jessy, es que para esas personas que están tan enamoradas, me incluyo yo también, que están buscando ese regalo perfecto para su amorcito, ¿qué nos puedes tú recomendar? Venir aquí a visitar al nuevo concesionario de confianza, Infiniti Van Eyse. Infiniti Van Eyse tiene los mejores precios y las mensualidades más bajas, ¿verdad? Es correcto, aquí con los nuevos gerentes que tenemos, le estamos ayudando a la gente, nuestra meta es fácil, rendirles con el servicio que se merecen. Por supuesto, así que si usted está buscando el mejor regalo de hoy, de Día de los Enamorados, pues venga y llame ya al 888-348-MEJOR. Bueno, y les cuento a todos ustedes y también aquí a Jessy, el mago, que el gris es uno de mis colores favoritos para los autos, ya que nos ensucian tanto. Y aquí tenemos este Infiniti G37 Journey, está preciosísimo, me encantan esos rines. Están bellos los rines y este carro es una maravilla de carro perfecto para uno que quiera divertir la carretera manejando ya sea despacito o un poquito rápido. Este auto es un 2008 G37 Journey, equipado con Navigation GPS, Bolt Sound System, quemacocos y asientos de piel. Y te lo puedes llevar por simplemente $1.99 mensuales. No, ¿estás hablando en serio? En serio, $1.99. $1.99 mensuales, señores. Así que vénganse ya mismo para Infiniti de Van Ays o llame al 888-348-MEJOR. Este es un hermosísimo auto compacto Honda Civic 2013. Para todos aquellos que les gusta estar viajando, que van a Las Vegas, que van a San Francisco, pues les quiero decir que con un solo tanque van y vuelven. Es súper ahorrador de gasolina. Aparte que se ahorra gasolina, también se van a ahorrar el mantenimiento, porque aquí en Infiniti de Van Ays, eso es gratis. Es correcto. Si lo vas a financiar por dos años, cuatro años, cinco años, el mantenimiento está incluido gratis. Este auto nomás ha tenido un dueño, Clean Carfax, ningún problema, y el pago lo vamos a dejar súper bajo, Andrea. ¿Cuánto es súper bajo? $129 al mes. ¡Wow! $129 al mes, un solo dueño, mantenimiento gratis. Mejor dicho, no hay mejor deal que este. Véngase ya mismo a Infiniti de Van Ays o llame al 88348-MEJOR. ¿Estás buscando el regalo perfecto para tu amorcito en el Día del Amor y la Amistad? Pues aquí se lo tengo. ¿Qué más que este preciosísimo auto Infiniti Azul? Pues bueno, aquí le tenemos los mejores precios en Infiniti de Van Ays, así que llame ya mismo al 888-348-MEJOR. Y las ofertas aquí en Infiniti de Van Ays no se detienen. Bien, continuamos con las mejores promociones, los precios más bajos, y aquí nuestro querido Jesse, el mago que desaparece y aparece precios como él quiere. Aquí tenemos un precioso auto. ¿Cuál es este? Este es un 2011 Honda CR-V SUV para la familia. Este auto tiene quemacocos para el Día de los Enamorados, que lo abran y vean las estrellas. Está equipado con rines, llantas nuevas, CD Player y el pago también lo vamos a bajar. ¿A cuánto? De 300, 250 a 169 por mes. 169 dólares al mes. Con el mantenimiento incluido. ¿El mantenimiento gratis por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que lo tengan, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Esto es increíble, qué mejor deal que los que tienen aquí en Infiniti de Van Ays. Vénganse ya mismo o llamen al 888-348-MEJOR. ¿Qué tal ahora que el niño nos ha dejado tanta nieve, tanto frío, tanto viento? ¿Qué tal si nos vamos en esta camioneta a la nieve con toda la familia, ya que es 4x4? 4x4, llantas nuevas, rines cromados, tiene cientos de piel, para que no se pierda. Tiene navigation, GPS, atrás tiene para hacer tow, jalar una boat o algo. Y tiene parking center para que no le pegues al vecino. ¡Oh, Dios mío! O sea que esta camioneta es súper, súper completa y qué mejor el precio, ¿verdad? El precio, eso es lo más fácil aquí con nosotros en Infiniti de Van Ays. El precio pago solamente de $149 al mes. $149 al mes y por supuesto el mantenimiento es... Incluido gratis. Totalmente gratis, pero si a usted no le gusta esta camioneta, puede traer su auto, el que usted ama. Nosotros le podemos hacer un refinanciamiento y por supuesto que sus mensualidades sean mucho más bajas, ¿verdad? Correcto, aquí los esperamos, pregunten por Jessy el Mago. Así es, pregunten por Jessy el Mago y llamen ya al 888-348-MEJOR. Y las ofertas continúan aquí en Infiniti de Van Ays, celebrando lo más hermoso del mundo, mi querido Jessy el Mago, celebrando el amor. Así que para este Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, usted puede regalar este precioso carro blanco como la paloma, ¿verdad? Claro, para su novia, su esposa, la vecina. La que sea. Este auto está bien equipado, tiene mapa, GPS, tiene lujos adentro de asientos de piel y este auto también se lo vamos a dejar súper bajo. El pago solamente de $139, Andrea. $139 dólares al mes y lo más importante es que el mantenimiento es gratis, ¿verdad? Correcto, incluido por el tiempo que vayan a tener el carro. Sea tres años, cuatro años, cinco años, les vamos a cuidar y ayudar a pagar las llantas. El cambio de aceite, el tune-up, los filtros, todo el ruido. Increíble, eso está más que increíble. Qué buen día que nos da aquí Infiniti de Van Ays. Así que vénganse ya o llamen al 888-348-mejor. Hola mi gente, yo soy Jessy Rodríguez, el Mago, su nuevo gerente de aquí de Infiniti de Van Ays. El nuevo concesionario de confianza, con 17 años de experiencia, mi meta es fácil, rendirles el servicio que ustedes merecen. Vengan aquí a Infiniti de Van Ays, yo haré lo imposible para ayudarles a que usted salga con su auto de sus nubes. Y yo me estoy derritiendo, pero no precisamente es del calor, me estoy derritiendo de amor por este Porsche espectacular negro que tenemos aquí enfrente. Unos rines de lujo, estoy locamente enamorada, Mago. ¿Qué me puedes decir de este coche? Este auto es un 2002 Porsche Carrera 911. Es un auto increíble, lujoso, deportivo, rines especiales, llantas especiales. Este auto normalmente, un pago como ese carro, $900, $800, $700. Pero ahora, aquí con nosotros, Jessy el Mago, te lo va a dejar a $3.99. $3.99 por este Porsche convertible donde usted puede salir a pasear a su novia y conquistarla el día de San Valentín. ¡Qué buen deal! Y aparte de todo eso, el mantenimiento es totalmente gratis. Y recuerden eso ustedes, vénganse ya aquí a Infinity de Van Ays o llamen al 888-348-MEJOR. Y seguimos de ofertas aquí en Infinity de Van Ays porque el amor no se detiene. El amor es tan puro y tan blanco como este carro que tenemos enfrente, Hyundai Accent modelo 2009. ¿Qué nos tienes que contar acerca de esto? Este carro no ha tenido ningún accidente. Tiene CD Player y es buenísimo con la gasolina. Este carro se lo pueden llevar por solamente $99 dólares mensuales. $99 dólares mensuales y no se va a gastar mucho de gasolina. Eso es un buen deal para ustedes, señoras y señores. Así que vénganse ya mismo aquí a Infinity de Van Ays o llame al 888-348-MEJOR. Y estoy más que sorprendida, más que enamorada. Yo quisiera que me regalaran esta camioneta tan hermosa. Miren qué grande es, qué color tan espectacular para subir a toda la familia, para subir a la suegra, al papá, al perro. Mejor dicho, todo el mundo cabe en esa camioneta, mi Jessy. Los primos, el vecino, aquí caben todos y está equipada con todos los lujos que se puedan imaginar. Vengan aquí, pregunten por Jessy el Mago. El descuento va a ser grande. No estamos hablando de $2,000 dólares, Andrea, ni de $3,000, ni de $4,000, pero estamos hablando de más de $6,000 dólares de descuento en este auto. No, lo puedo creer. Aparte, el mantenimiento es gratis, ¿verdad? Correcto. Todo el mantenimiento, por todo el tiempo que lo tengas, sea 3, 4, 5 años, va a estar incluido. ¡Guau! Eso está magnífico. Así que usted véngase ya mismo para aquí, para Infinity de Van Ays o llame al 888-348-MEJOR. Si tienen problemas de crédito, no se preocupen. Aquí no es problema. Aquí en Infinity de Van Ays, su amigo Jessy el Mago les va a ayudar con los mejores intereses y pagos bajos. No dejen que otros tomen ventaja de ustedes por su situación. Vengan aquí con Jessy en Infinity de Van Ays. Si tienen un pago alto ahorita en su coche y aman su coche, pero no aman su pago, nosotros les podemos ayudar. No tienen que comprar otro auto, vengan, tráiganse su auto que tienen ahorita y les vamos a ayudar a refinanciar el auto que tienen ahorita. Y ayudarles a bajar el pago y bajar el interés. Y recuerden que aquí en Infinity de Van Ays tenemos las mejores promociones, ofertas y una gran selección de autos para su gusto a los mejores precios como esta preciosísima camioneta Infinity FX. ¿Qué nos puedes decir de este carro tan hermoso utilitario? Este auto está completamente equipado, correcto. Tiene quemacocos, tiene CD para 6 CD's, full sound system, asientos de piel y el pago está barato. ¿Cuánto es el pago? ¿De qué estamos hablando de barato? No estamos hablando ni de 300, ni de 200, 149 al mes. 149 dólares al mes. ¡Qué bueno, qué maravilla! Vengase ya mismo aquí con Jessy el Mago a Infinity de Van Ays y llame al 888-348-MEJOR. Mago, me tienes impresionada, de verdad. Desaparece, desaparecen los precios. ¿Qué está pasando? ¿Fuiste a la misma escuela de Harry Potter o qué? Claro que sí. ¿Qué tenemos en este carro espectacular negro? Este auto es un Toyota Avalon Limited. Tiene todo. Tiene aceitos de piel, tiene quemacocos, tiene CD player, tiene sistema de música increíble. Y lo que voy a ofrecer ahorita es un pago, Andrea, increíble. ¿Cuál es el pago increíble? Cuéntanos. En vez de un pago de 400, de 300, va a ser solamente 149. 149 dólares mensuales por este increíble carro que aparte es negro, de verdad que yo amo el negro. Es un carro muy lujoso, así que véngase ya mismo o llame al 888-348-MEJOR. Infinity de Van Ays, tenemos los mejores precios. Porque usted lo ha pedido, porque usted ya está tan cansado de pagar mensualidades tan altas en el coche, en el auto que usted realmente ama. Por eso, Infinity de Van Ays, les tenemos las mejores opciones de carros nuevos, arrendamientos y demás. Por eso, aquí le tenemos esta preciosa camioneta Infinity, que de verdad, hasta acá me huele ese olorcito a nuevo, de verdad. Yo quiero estrenar, mago, dígame, ¿qué deal nos tiene con esta camioneta? Claro, claro. Este es un QX60, es para 7 pasajeros, lleno de todos los lujos posiblemente que tiene. Este auto, normalmente los pagos son de 800, 700, 600, pero ahora les vamos a dar una oferta increíble. Solamente 3.99 por mes. Por Dios, 3.99 al mes para usted, señora o para usted, señor, que tiene tantos chamacos, imagínese que a todos los puede montar en esta grandísima camioneta. Y lo mejor es que el mantenimiento es totalmente gratis. Así que vengan a Infinity de Van Ays, busquen aquí a Jesse el Mago o llamen al 888-348-MEJOR. Amas tu carro, pero estás tan cansado de pagar mensualidades tan altas. Si lo quieres seguir conservando, entonces ven aquí a Infinity de Van Ays, nosotros podemos refinanciar tu auto y por supuesto darte mensualidades mucho más bajas. Nada más hermoso, romántico, sexy, que salir a pasear con el novio, con la esposa, con el esposo, en un carro convertible, un BMW como este. Qué precioso, mi mago. Yo creo que tú ya tienes una lista de enamoradas que vas a hacer desaparecer en este carro el día de San Valentín. Mínimo unas dos o tres. Ay, tan poquitas, ¿no? Yo pensé que eran unas 10, mi mago. ¿Cómo así? Cuéntanos de este hermoso carro. Este auto está hermoso. Negro, negro. Black on black, el color más favorito. Rines especiales. Convertible. Hardtop Convertible. Este auto está ahorita en especial. A un pago increíble. Tan bajo, no lo vas a creer. De solamente $2.59 el mes. Oh my God. $2.59 el mes. Este ya sepáramelo. Me lo quiero llevar yo para sacar a mi novio a pasear en este carro tan maravilloso. Aquí están los mejores deals en Infiniti de Van Ays. Y recuerden que el mantenimiento es... ¡Gratis! Totalmente gratis. Llamen ya al 888-348-MEJOR. Y como siempre aquí en Infiniti de Van Ays, tenemos los mejores precios, las mejores promociones, los mejores carros, colores y modelos. Por eso tenemos aquí enfrente esta hermosísima camioneta Ford Explorer. Modelo 99, ¿verdad, Jessy? Correcto. ¿Qué nos puedes contar acerca de ella? Andrea, este carro está perfecto para la familia. Tiene ventanas eléctricas, aire acondicionado, llantas nuevas y mucho espacio para toda la familia. ¡Wow! Y nomás está el precio de solamente $2.995. Eso está increíble. $2.995 dólares. Ya escucharon ustedes, señores. Aquí hasta caben todos los perros de la casa. Así que venga ya mismo a Infiniti de Van Ays o llame al 888-348-MEJOR. Y nos encontramos acá con Jessy, el mago. Y la verdad, Jessy, es que para esas personas que están tan enamoradas, me incluyo yo también, que están buscando ese regalo perfecto para su amorcito, ¿qué nos puedes tú recomendar? Venir aquí a visitar al nuevo concesionario de confianza, Infiniti de Van Ays. Infiniti de Van Ays tiene los mejores precios y las mensualidades más bajas, ¿verdad? Es correcto. Aquí con las nuevas, nuevos gerentes que tenemos, le estamos ayudando a la gente. Nuestra meta es fácil, rendirles con el servicio que se merecen. Por supuesto. Así que si usted está buscando el mejor regalo de hoy, de Día de los Enamorados, pues venga y llame ya al 888-348-MEJOR. Bueno, y les cuento a todos ustedes y también aquí a Jessy, el mago, que el gris es uno de mis colores favoritos para los autos, ya que nos ensucian tanto. Y aquí tenemos este Infiniti G37 Journey. Está preciosísimo, me encantan esos rines. Están bellos los rines y este carro es una maravilla de carro, perfecto para uno que quiera divertir la carretera manejando ya sea despacito o poquito rápido. Este auto es un 2008 G37 Journey, equipado con Navigation GPS, Bolt Sound System, quemacocos y asientos de piel. Y te lo puedes llevar por simplemente $1.99 mensuales. No, ¿estás hablando en serio? En serio, $1.99. $1.99 mensuales, señores. Así que vénganse ya mismo para Infiniti de Van Ays o llame al 888-348-MEJOR. Este es un hermosísimo auto compacto Honda Civic 2013. Para todos aquellos que les gusta estar viajando, que van a Las Vegas, que van a San Francisco, pues les quiero decir que con un solo tanque van y vuelven. Es súper ahorrador de gasolina. Aparte que si ahorra gasolina, también se van a ahorrar el mantenimiento porque aquí en Infiniti de Van Ays eso es gratis. Es correcto. Si lo vas a financiar por dos años, cuatro años, cinco años, el mantenimiento está incluido gratis. Este auto nomás ha tenido un dueño, Clean Carfax, ningún problema y el pago lo vamos a dejar súper bajo, Andrea. ¿Cuánto es súper bajo? $129 al mes. ¡Wow! $129 al mes, un solo dueño, mantenimiento gratis. Mejor dicho, no hay mejor deal que este. Vénganse ya mismo a Infiniti de Van Ays o llame al 888-348-MEJOR. ¿Estás buscando el regalo perfecto para tu amorcito en el Día del Amor y la Amistad? Pues aquí se lo tengo. ¿Qué más que este preciosísimo auto Infiniti azul? Pues bueno, aquí le tenemos los mejores precios en Infiniti de Van Ays, así que llame ya mismo al 888-348-MEJOR. Y las ofertas aquí en Infiniti de Van Ays no se detienen, continuamos con las mejores promociones, los precios más bajos y aquí nuestro querido Jesse, el mago que desaparece y aparece precios como él quiere. Aquí tenemos un precioso auto, ¿cuál es este? Este es un 2011 Honda CR-V SUV para la familia. Este auto tiene quemacocos para el Día de los Enamorados, que lo abran y vean las estrellas. Está equipado con rines, llantas nuevas, CD Player y el pago también lo vamos a bajar. ¿A cuánto? De 300, 250 a 169 por mes. 169 dólares al mes. Con el mantenimiento incluido. ¿El mantenimiento gratis por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que lo tengan. Tres años, cuatro años, cinco años, seis años. Esto es increíble, qué mejor bill que los que tienen aquí en Infiniti de Van Ays. Venga ya mismo o llámen al 888-348, mejor. ¿Qué tal ahora que el niño nos ha dejado tanta nieve, tanto frío, tanto viento? ¿Qué tal si nos vamos en esta camioneta a la nieve con toda la familia ya que es 4x4? 4x4, llantas nuevas, rines cromados, tiene cientos de piel. Para que no se pierda, tiene navigation, GPS, atrás tiene para hacer tow, jalar un boat o algo. Y tiene parking centers para que no le pegues al vecino. Oh, Dios mío, o sea que esta camioneta es súper, súper completa y qué mejor el precio, ¿verdad? El precio, eso es lo más fácil aquí con nosotros en Infiniti de Van Ays. El precio pago solamente de $149 al mes. $149 al mes y por supuesto el mantenimiento es... Incluido gratis. Totalmente gratis, pero si a usted no le gusta esta camioneta puede traer su auto, el que usted ama, nosotros le podemos hacer un refinanciamiento y por supuesto que sus mensualidades sean mucho más bajas, ¿verdad? Correcto, aquí los esperamos, pregunten por Jessy el Mago. Así es, pregunten por Jessy el Mago y llamen ya al 888-348, mejor. Y las ofertas continúan aquí en Infiniti de Van Ays, celebrando lo más hermoso del mundo, mi querido Jessy el Mago, celebrando el amor. Así que para este Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín, usted puede regalar este precioso carro blanco como la paloma, ¿verdad? Claro, para su novia, su esposa, la vecina. La que sea. Este auto está bien equipado, tiene mapa, GPS, tiene lujos adentro de asientos de piel. Y este auto también se lo vamos a dejar súper bajo. El pago solamente de $139, Andrea. $139 dólares al mes y lo más importante es que el mantenimiento es gratis, ¿verdad? Correcto, incluido por el tiempo que vayan a tener el carro, sea tres años, cuatro años, cinco años, les vamos a cuidar y ayudar a pagar las llantas. El cambio de aceite, el tune-up, los filtros. Increíble, eso está más que increíble. Qué buen día que nos da aquí, Infiniti de Van Ays. Así que vénganse ya o llamen al 888-348-mejor. Hola, mi gente, yo soy Jesse Rodríguez, el mago, su nuevo gerente de aquí, de Infiniti de Van Ays, el nuevo concesionario de confianza. Con 17 años de experiencia, mi meta es fácil, rendirles el servicio que ustedes merecen. Vengan aquí a Infiniti de Van Ays, yo haré lo imposible para ayudarles a que usted salga con su auto de sus sueños. Y yo me estoy derritiendo, pero no precisamente es del calor, me estoy derritiendo de amor por este Porsche espectacular negro que tenemos aquí enfrente. Unos rines de lujo, estoy locamente enamorada, mago. ¿Qué me puedes decir de este coche? Este auto es un 2002 Porsche Carrera 911. Es un auto increíble, lujoso, deportivo, rines especiales, llantas especiales. Este auto normalmente, un pago como este carro, $900, $800, $700. Pero ahora, aquí con nosotros, Jesse el mago, te lo va a dejar a $399. $399 por este Porsche convertible donde usted puede salir a pasear a su novia y conquistarla el día de San Valentín. ¡Qué buen deal! Y aparte de todo eso, el mantenimiento es totalmente gratis. Recuerden eso ustedes, vénganse ya aquí a Infiniti de Van Ays o llamen al 888-348-mejor. Y seguimos de ofertas aquí en Infiniti de Van Ays porque el amor no se detiene. El amor es tan puro y tan blanco como este carro que tenemos enfrente, Hyundai Accent modelo 2009. ¿Qué nos tienes que contar acerca de esto? Este carro no ha tenido ningún accidente. Tiene CD Player y es buenísimo con la gasolina. Este carro se lo pueden llevar por solamente $99 mensuales. $99 mensuales y no se va a gastar mucho de gasolina. Eso es un buen deal para ustedes, señoras y señores. Así que vénganse ya mismo aquí a Infiniti de Van Ays o llame al 888-348-mejor. Y estoy más que sorprendida, más que enamorada. Yo quisiera que me regalaran esta camioneta tan hermosa. Mire qué grande es, qué color tan espectacular para subir a toda la familia, para subir a la suegra, al papá, al perro. Pero mejor dicho, todo el mundo cabe en esa camioneta, mi Jessy. Los primos, el vecino, aquí caben todos y está equipada con todos los lujos que se puedan imaginar. Vengan aquí, pregunten por Jessy el Mago. El descuento va a ser grande. No estamos hablando de $2,000 dólares, Andrea. Ni de $3,000, ni de $4,000, pero estamos hablando de más de $6,000 dólares de descuento en este auto. Lo puedo creer. Aparte, el mantenimiento es gratis, ¿verdad? Correcto. Todo el mantenimiento, por todo el tiempo que lo tengas, sea 3, 4, 5 años, va a estar incluido. ¡Wow! Eso está magnífico. Así que usted véngase ya mismo para aquí, para Infiniti de Van Ays, o llame al 888-348-mejor. Si tienen problemas de crédito, no se preocupen. Aquí no es problema. Aquí en Infiniti de Van Ays, su amigo Jessy el Mago les va a ayudar con los mejores intereses y pagos bajos. No dejen que otros tomen ventaja de ustedes por su situación. Vengan aquí con Jessy en Infiniti de Van Ays. Si tienen un pago alto ahorita en su coche y aman su coche, pero no aman su pago, nosotros les podemos ayudar. No tienen que comprar otro auto. Vengan, tráiganse su auto que tienen ahorita y les vamos a ayudar a refinanciar el auto que tienen ahorita y ayudarles a bajar el pago y bajar el interés. Y recuerden que aquí en Infiniti de Van Ays les tenemos las mejores promociones, ofertas y una gran selección de autos para su gusto a los mejores precios, como esta preciosísima camioneta Infiniti FX. ¿Qué nos puedes decir de este carro tan hermoso utilitario? Este auto está completamente equipado correcto. Tiene gemacocos, tiene CD para 6 CDs, full sound system, asientos de piel y el pago está barato. ¿Cuánto es el pago? ¿De qué estamos hablando de barato? No estamos hablando ni de 300, ni de 200, 149 al mes. 149 dólares al mes, qué bueno, qué maravilla. Véngase ya mismo aquí con Jessy el Mago a Infiniti de Van Ays y llame al 888-348-MEJOR. Y como siempre aquí en Infiniti de Van Ays tenemos los mejores precios, las mejores promociones, los mejores carros, colores y modelos, por eso tenemos aquí enfrente esta hermosísima camioneta Ford Explorer modelo 99, ¿verdad Jessy? Correcto. ¿Qué nos puedes contar acerca de él? Andrea, este carro está perfecto para la familia. Tiene ventanas eléctricas, aire acondicionado, llantas nuevas y mucho espacio para toda la familia. ¡Wow! Y nomás está el precio de solamente $2,995. Eso está increíble, $2,995 dólares, ya escucharon ustedes señores, aquí hasta cabe todos los perros de la casa, así que venga ya mismo a Infiniti de Van Ays o llame al 888-348-MEJOR.